Familiares, vecinos, glorias deportivas y representantes del índice del municipio y la provincia de Cienfuegos se dieron cita en el barrio Punta Cotica de la capital provincial para celebrar los 100 cumpleaños de Francisco Javier García, más conocido por Chita. Destacado en la prensa de la época por su pegada, en 1946 se tituló campeón nacional. Chita, en el pugilismo profesional, efectuó 79 combates y solo en cuatro ocasiones fue rotado por decisiones arbitrales. Este moreno de mucho amor por el bolseo, que ni el tiempo ha podido borrar su pasión por el pugilismo, de vez en cuando se le va a activar la guardia o tiraron ya. Reflejo adquirido durante muchos años en los entrenamientos y como lo que bien se aprende no se olvida. Este referente de los puños en el centro sur de Cuba, en sus 100 aniversarios, dio sus consideraciones sobre el bolseo actual en la isla y los deseos que aún le quedan por practicarlo. Yo también me siento bien, me siento bastante bien, la verdad, y sigo queriendo a todo el mundo como lo quiera hasta ahora. Y si tengo que bolseo otra vez, bolseo otra vez con 100 años. Chita participó en la mayoría de los torneos de bolseo Giraldo Córdoba Cardín y Playa Girón como regulador de implementos deportivos. Y aunque ostenta varios títulos y distinciones, puede extrañar entre tantos papeles el reconocimiento como fundador del Lindero. Transisco Javier García siente un inmenso amor por los niños, pero eso no resultó extraño encontrarlo visitando la escuela primaria del barrio, buscando talentos para el bolseo de la provincia o dialogando con los más jóvenes de la comunidad. Y es que durante mucho tiempo, el activista deportivo más nuevo del país, siempre pensó en ser útil al pugilismo. Chita, un hombre jocoso y fuente de saberes y experiencias, es actualmente un patrimonio vivo del Lindero Sinfoguero. Por su historia acumulada, se erige como paradigma del movimiento deportivo cubano y de referencia para el pugilismo cubano. De cómo surge el apodo de Chita, nos comentó hace poco más de un lustro. Yo iba a Chita en Luisa, un domingo, y venía Chita a las monitas a estar corriendo por todas las acerbas. Y entonces yo veo, después veo atrás al león, y me paro y digo, ¡corre Chita, corre! Ah, para que, ahí mismo. ¡Cállate Chita! Cuando salimos, ¡cállate Chita! ¡Llevo Chita! ¡Llevo Chita! Y eso es por eso que me pusieron Chita. El más grande de la familia Ferrer, ejemplo de padre, esposo, hermano y amigo, lo distinguen la honestidad y los deseos de servir a los demás. El bolseador Albañil y profesor Jaranero, esto de un personaje en Punta Cotecana. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.